...de evitar que se entreguen esos mensajes. ¿Cómo vamos a localizar a este palomo con todas estas aves en el cielo? Mirá, ¿por qué dónde vuela el pato tonto? Ahí está, lo atraparé. No, es él. Está rápido. Ahí abajo. ¿Dónde, dónde? ¿Qué? ¡Hazmán, es hoja de las medallas! Vaya, 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 vaya. ¿Medallas? Vaya, 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 vaya. Dime si estás bromeando eso, ¿entón? ¿Qué es eso? Hace mucho que no veía algo tan ridículo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh no! ¡Usted no se vea ridículo, general! El cielo está lleno de arabes y tenemos problemas para encontrar al palomo. Pero estamos a punto de elevarnos de nuevo con la aplicación ¡Tome un palomo! ¡Pero, no, no! ¡Para que funcione, tontón! ¿Qué hace este embudo picoso? ¡Nosotras, ripen! ¡Au, au! ¿Y usted? ¡Pip, pum! ¡Wapa! ¿Cómo, cómo? ¿Hacemos pasar a todas las aves por el embudo? ¿Y usted atrapa al palomo cuando lo identifique? ¿Sabes algo, Tandón? Me gusta, me gusta. ¡Prepárense para Red Bull! ¡No hay un gato! ¡Prepárense para Red Bull! ¡Cajoso, ¿a qué es palomo? ¿Qué le voy a decir? ¡A volar! ¡Más rápido, jefe! ¡Te estás! ¡Prepárense! ¡Qué hago! ¡A vos! ¡Póra, le dejo! ¿Y tú? ¡El! ¡El palomo! ¡Patán! ¡Hac algo! ¡Tiene las manos ocupadas! ¡Qué pésil! Sin importarle su fracaso con los patos, el escuadrón diabólico intenta la operación comidita. ¿Cómo funciona la operación comidita, Tandón? ¡Cuando el! ¡Pom! ¡Pau, au, au, au! ¡Usted! ¡Pau, au, 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 au! ¿Así tradúcelo? Dice que cuando las aves se detengan a comer, usted lo sorprende y atrapa al palomo. ¡Pau, au, au, au! ¡Al palomo! ¡Espergo que el palomo se encuentre entre los principales! ¡Oh! ¡Allí está el palomo! ¡Vaya! ¡Eso sí que lo pondrá de muy mal humor! ¡Patán! ¡Hac algo! ¡Hac algo! ¡Hac algo! Decidido a buscar y atrapar al palomo, el escuadrón diabólico se eleva por los aires en otro de los inventos de Tontón, equipado con un palomoscopio motorizado. ¿Cómo funciona esta cosa tan extraña?